¡Hostia, Divaos! ¡Hostias! Este juega full... ¿O Xion siempre? ¿O Gragas? No juega nada más ¿Xion o Gragas? ¿Y este es One Trick? ¡Joder! ¿Tienen todo One Tricks o qué? ¿Con sus campeones? ¡Cabón la puta! ¿Crees que Nami Top está bien para salir de bronce 2? ¡Ay, increíble! Está fuerte, la verdad, porque tiene mucha agua Y como aquí hay un río Pues pilla bien el... Me juego La Muerte nivel 1 ¿Mi support size coheto a nivel 1? ¡Joder! ¡Oye! ¿Este es Tarzan? ¿De verdad o no? ¿Y un Tarzan y un Tarzan? Supongo que ya habrán vuelto, ¿no? A... A Coreita No Ya sabía yo que no ¿Qué ha metido la skin? ¡Que estoy en partida! ¡No puedo ganar la skin! ¡Déjame respirar! ¡Asesino! ¡Asesino! He dicho 40 veces que ha metido la skin, Wordy ¡Me vas a comer los huevecillos! ¡Asi vamos a comer! ¡Nos vemos el ¿Qué es eso? Joder, me cago en mi puta vida Qué gracia soy Es que no entiendo Estos minions están locos Fue los 3 minions seguidos Y era un domingo en la tarde Fue a los coches de choque Grande Mastor Qué opinas del cambio climático Tendrá Lo dije Lo dije Mirad esto Mirad esto Oye, mi silla se ha acabado por culo Qué bueno soy, joder Ha habido un sub Luego miro, ¿vale? Luego miro el sub Un mensaje, no sé qué Ahora mismo estoy bastante concentrado La verdad, no te voy a mentir Me ha motivado que zipas Con esa jugada Pero que flipas Eh, tiene flash todavía No uso Bien Bien Ahí os flashea mi E O se muere Porque estronea We are never getting closer Uf, voy a dejar la buff así Voy a dejar la buff así No voy a pulsearla No, minio Ahí, ahí Vuelve, vuelve, vuelve Vale, no tenemos flash Wow, va con face rush Hombre, a ver Tiene sentido Fetch rush He jugado en el pasado Me acuerdo Gragas AP Porque te hace Ecomo de la EQ Auto W ¿No? Pero Y se va corriendo Pero Puff Vale, para mid game Mola mucho Para early game Te acuerdo a cero Bueno, luego veremos En combinación Con el Fetch rush Pero me ha extrañado La verdad Hostia Hostia, tengo muy poca vida Es que ahora mismo me guanshotea De hecho va a buscar el guanshot Va a buscar el guanshot Lo va a buscar Va a buscar Vale, eso sale todo el mundo Poner aquí la R Y tirarme Poner aquí la Q Tirarme la R a la Q Uff Me he jodido bastante la vida Porque era guanshoteardo Pero pionio me es 6 Y de hecho con el Fetch rush Es que a poco un cabrón Que de hecho estoy bastante jodido de vida No tengo No tengo sustain Y él sí Obviamente Por sustain tengo algo Porque mira Pin Me curo 10 Con el de la Q Un poco de mierda Joder Tengo que maquear Ahora, ¿cuándo voy a perder a Wave? Es que he perdido a esta Wave Que es el canon Bueno, me ha pillado mucha experiencia cartos Muchísimas Pero me viene de puta madre Porque puedo vaquear Porque puedo vaquear Y al menos Yo pierdo experiencia Pero no es que se pierda la experiencia Es que se lleva cartos Está bien Se ha quedado la Wave aquí en medio Qué putada A ver Bueno, para putada es esa Para putada es esa LoL 38 En plan Yo llevo un farmeo bastante malo Podría llevar ahí 60 60 y pico No más Porque me he pegado Dos muertes Es decir Vamos a compartir una Wave Pero 60 Debería llevar 60 38 Es muy poco Pero muy poco Pero claro Dos, tres Se habrán pegado Toto a muerte Toto a muerte Porque me conviene Pulsar de Creo Me conviene Pulsar de Mamarre, 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 mamarre Como lo mueve Esa muchachota Grande Grande, Sergio Y yo por tengo aquí Con esta nota La mira y rebotan 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 Grande Muchísimas gracias Sergio Fernández 23 Por 23 Ojo de puta Qué buena Qué bien lo he hecho He gastado Una asistencia De mierda Pero bueno Es rentable Obviamente Lo debería hacer Risa de diablo Porque el tío ha dicho Tengo la doble No moriré No me hace falta Ya guardado ETP Muchas gracias Manu Gurude A10 Grande Donde compites Este año Manu Lo he aumentado 25.000 millones De veces Yo sigo en SK Hasta 2020 Hasta finales Tengo contrato con ellos Cuando empiece El mercado de fichajes Veremos Si me quedo Me voy O qué pasa Y empieza En 3 semanas Hasta entonces No sé Nada Me da miedo En verdad Sabes que estaba Esperando ahí Es que este pavo Hay que mozar Este tío Este tío Es one trick Ponición Y luego Gragas Juega siempre Si no Gragas Y hace siempre Shishout de estos Se pone siempre En posiciones raras Yo no voy a moverme Voy a quedarme aquí Pusando 10 segundos ¿Uso el teleport? Si uso el teleport Bueno no Porque vino DC No sé si uso o no No estoy seguro Dios Tengo teleport Pero Sin ulti A mi esto no me gusta Tío No me gusta nada Quedarme aquí La verdad Pero bueno Es que a ver Cartus Vienes para acá O yo no sé Por qué me he quedado Tranquilada Pinga Que me quede Primero de todo Un gilipo Wata Me da Segunda Fun Bo que hacer acá, vámonos, tengo que deporte, tengo que deporte a eso juntaron, coño si que va fuerte hijo uff, flasean si que van fuertes, ¿no? jaja, de puta madre, es real pensad que íbamos a shotearlos, y no sé cuán shoteamos, eh a él no le pillaré todo bien, pero no sé, le pillaré bastante bien, de hecho, a los dos ulti y protobet, perfecto el puto dímite todo, eh madre mía ah dios, me ha dado un todor me estoy muriendo, creo me voy a quedar, joder bebe agua no lo voy a hacer por beber agua, pero bueno joder, me muero, chavales 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 Con Pyke no te metas Hostia se ha matado No tengo ulti De momento Dejo puta Voy a flasearle Creo que si flaseo Yo creo que me hago cargo Probablemente De puta madre Me voy a flasear I love you Doble cloud Me flipa tío Con querer me flipa Para flankear Es que claga literalmente Me iba a Qgedy sin perfecta Me iba a chop Salvar la vida no se Pero gastar flash Seguro que me lo he agarrado Estamos Le debo una Voy a ver si hay algún ward Vamos a tibiar en medio Bueno para que me robe la muerte Cabrón Para eso es a la ulti Yo voy a cerrar Enrique Tienes mamas Y Me voy a cerrar Algo Enrique Tienes mamas Y Te 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 Vale, vale, vale Tengo bastante daño ahora mismo Tengo bastante daño ahora mismo Hostia Wukong se ha cargado al Yasuo El agua han shoteado Claro que es super squishy Yasuo, en verdad Uff Uff Bueno, no toca nada la partida Bueno, vamos, 20 y 19, what the fuck Chipsa, estamos reventando, en verdad Esta partida me dio igual Tenemos ventaja, obviamente, pero No sé, yo no veo muy por encima No me lo puedo creer Mira que he usado la protobelt Mira que usé protobelt y todo para asegurarme la muerte El Rakan estaba ahí, chaval Listo o no, lo siguiente Ok Uff, esos tres juntitos ahí Hostias Bueno, ya sube un minio, en verdad Oh Están todos separados Tiene un equipo, en verdad Bueno, es que claro, fue por el stopwatch Ese stopwatch, Wukong se atrapa dante Unos, Shaya se va para atrás Vamos para nada, suerte con Deport Vamos para allá, loco, vámonos para allá Qué bien, qué partida más clean Ahí será yo, partida full clean, eh 5-0-0-7-0-8 Sí, sí, I like it Este por arriba va a llevarme a este canon 200 de oro que perdemos Me cago, lo he perdido Bueno, si puedo perder todos los minions Ah, que van a defender No pueden defender, ¿no? No estoy intentando defender Hostias Esto me lo merezco Sinceramente, esto me lo merezco Pensé que era 100% gratis He tirado este Deport arriba Mientras mi equipo estaba en Nashor Yo, sinceramente, me considero Increíblemente bueno Pero esta decisión ha sido Lamentable Me merezco morir Me merezco ahí, morir Me merezco De hecho, me merezco insultos ¿Vale, chicos? El chat Todo Usan insultos Insultos categoría baja En plan Depende de qué error cometa Tiro abajo, categoría alta Este error Categoría baja Porque he jugado también la partida Insultos de animales O insultos no ofensivos Miniduke Eh, he dicho insultos bajos No Miniduke Ese tío, banearlo A favor Mods, banear que ha hecho Miniduke Cardi Tokami El millor Cabrones Que he dicho insultos bajos No insultos altísimos Mequetrefe Mongolín Cabramontesa Caralmendro A ver, esos también Oye, ya está Ya pues para insultar, eh Os digo que insulten un poquito Y que vamos a poner arriba Cabrones Lo estoy guzando Joder, vaya ulti de verdad, chaval Joder, lo han dado a todos Jazo, muy útil La partida de Jazo Ese Jazo va a ganar la partida Madre mía Increíble, tío Tengo otro con Foniac, tío One shot Tío, te vas a tener aquí una serie O que flipas, chaval Que tienen por delante Más que por delante, agresivo Tiene mucho pokeo, eh Se ha suicidado Hostias Joder Mira, derecha Ahí, va bueno Vale a team fight Vaya team fight Me cago en mi puta madre Este team fight Duraba un minuto y medio Madre mía Dios, me siento Esta parte me siento muy Como esta Y todo el día de hoy Me siento super clean, chaval Joder ¿Cómo estamos, chavales? Joder Joder Vale, a ver Ya 1,20 Estamos 3 de cloud Corremos muchísimo Otra vez red muerto No me jodas red Otra vez carry conmigo Vale, bien, 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 bien Es que con estos objetos Y triple de cloud Corro mucho Hijo de puta Dissing Tuneado Todo por culo Nada, le hace mucho counter Es decir, si puedo tunear Dissing me hace counter Pero no hacemos counter mutuamente Porque como entro para adentro Con mis cargas Le meto un stun Se queda ahí vendido Es que es difícil para mí entrar Con Tiene ulti y chaya Para girar mi ulti Ulti y racam Para meterme El, ¿sabes? El El provocar Y sacarme fuera Ulti y Dissing Para echarme Y Hostias Y ulti de gragas Obviamente Oye, chaya Poca broma, eh Vamos a hacer no El nasor Claro Podemos hacer no No podemos, no podemos, no podemos No podemos Te daso muerto Yo aquí veo un posible throw Muy grande, eh Plate safe Ahora si Vodano Hostias Ah, ya soy este Inter número uno, eh Uf Auti de gragas Aunque creo que Estoy jodido con este ¡Oh! Me ha matado el rojo de chaya Creo, eh O un minion o algo Porque con la Q Me cargué a alguien Vale, bien GG, GG Muy buena partida Joder Pues esta partida 30 minutos De partidas justos 30.00 Surpresa I'm back Solav instead Tan sa Yen Tapia Aj Yen Ch Patrick Leo Gracias.